Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. fulebú danse avec moi, ¿crees que bailemos un vals? fulebú danse avec moi, ¿crees que bailemos un vals? Na, 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 bailemos un bar, bailemos un bar. Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michel, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Bulebú, danse, abecua, ¿crees que bailemos un vals? Na, 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 na. Bulebú, danse, abecua, ¿crees que bailemos un vals? Bailemos un bar, bailemos un bar.